el baño muy bien acabado podemos ver que tiene su sobre de cuarzo colores muy neutros muy bonitos acogedores combinan con todo además de eso tenemos el jacuzzi para las personas que gustan disfrutar de un baño de burbujas el baño en todo diseñado con vidrio templado para mantener la elegancia y la seguridad en el walk-in closet tenemos espacio suficiente para guardar toda nuestra ropa todas nuestras pertenencias de una manera muy organizada y los acabados muy bonitos